I'm calling I'm calling I'm calling I'm calling Basta quedarte Y haré de todo por volver a enamorarte No Cause the devil's got my own I know that you don't be afraid If I ask you if you love me I hope you love me Love it, love it, love it Controlando tu cuerpo Tú me das lo que quiero Soy tu veneno Estás jugando tu cuerpo Excited Excited Ignited And I don't wanna Itch Nanan solo No 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 香港 No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!